Continuamos hablando de literatura infantil y juvenil aquí en la quinta edición de la Feria del Libro de Valencia y ha llegado el momento de conocer a Cornelia, Cornelia la bruja holgazana y que mejor que hacerlo que con su autora, con Raquel Minguez. Raquel, bienvenida. Hola, buenas tardes. Presenta a Cornelia. Pues Cornelia es una bruja muy especial, Cornelia es una bruja diferente. Le encanta leer. El problema es que le gusta leer cuentos de hadas, que eso está muy mal visto entre las brujas. Y luego tiene otro problema, que es que no trabaja, no trabaja, hay que leer, pero hay que trabajar un poco también, ¿no? Ella no practica sus hechizos. Entonces, como no practica sus hechizos lo suficiente, hace unos desastres. Entonces, por ejemplo, tiene a su gato metido en su tetera y no sabe cómo sacarlo. Eso fue el resultado de un hechizo chapucero y ahora no sabe cómo sacarlo. Entonces, de repente llega la bruja presidenta, que es la presidenta de las brujas, que llega una vez al siglo a cada casa de cada bruja para inspeccionar qué hechizos nuevos tienen, y Cornelia no tiene nada. Cornelia está con su gato en la tetera, toda feliz. Y entonces tiene que hacer un verdadero esfuerzo para engañar a la presidenta y que no la destierre, porque la van a castigar al destierro. ¿Qué valores has querido transmitir con Cornelia? Pues he querido transmitir el valor de lo diferente. Es decir, Cornelia cree en el valor de sus libros. Cornelia aprende muchísimo de sus libros. Y aunque las normas a ella le dictan que una bruja no debe leer cuentos de hadas, a ella le gustan y decide seguir leyendo cuentos de hadas. Y las normas dictan que las brujas deben buscar las hierbas para sus embrebajes en el monte, pero ella no tiene tiempo. Pero como lee mucho, pues sabe cómo conseguirlo mediante brujería. Entonces, si necesita romero o salvia, pues hace chin-chin, y el romero y la salvia vienen, si no se equivoca, vienen desde el bosque hasta sus probetas. ¿No crees que a Cornelia la deberíamos de hacer bien de interés público? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. ¿Y con quién tendríamos que hablar? ¿Con quién tendríamos que hablar para hacerla bien de interés público y que todo el mundo lea? Si yo me circunscribo a lo mío, que es lo que creo que debo hacer, que es la literatura infantil, yo creo que lo que hay que hacer es darles a los niños contenidos que les interesen. No que nos interesen a nosotros, sino que les interesen a ellos. A los adultos a veces nos parece que una historia es interesantísima para un niño, porque es que el problema es que la literatura debe ser diversión. El aprendizaje viene solo. El placer de leer. Exacto. El aprendizaje viene solo. Un buen libro que te divierta ya te está enseñando. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en que los niños tienen que leer cosas que les enseñen algo concreto? No. O sea, los principios del escritor están en sus libros. Entonces, a los niños, los niños distinguen perfectamente el bien y el mal. No hace falta que... Pero eso no se cuenta en la escuela. No hay un espacio para que el niño disfrute de la lectura. No se le inculca ese valor. Es que depende de cada profesor. Yo creo que hay profesores que sí. Y que se molestan en buscar libros e historias, que conocen a sus niños. Y sí, hay muchos profesores que se molestan en buscar un libro que les interese. Un libro de aventura. A mí, por ejemplo, me gusta escribir libros de aventuras porque creo que a los niños les interesa eso. Y libros de misterio porque les gusta el misterio. Y que estén escritos con humor porque a los niños les gusta. Todos hemos visto a algún niño lector leyendo y tronchándose de risa. Eso es un gusto. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos una responsabilidad todos. Y los escritores de infantil, mucha. Mucha responsabilidad para que los niños no terminen concluyendo es que leer no me gusta. Que lo dicen, a mí no me gusta leer, pero ¿cómo que no te gusta leer? La culpa no es del niño. O sea, la responsabilidad es nuestra que no le hemos dado una historia que a él le interese. Le hemos dado historias que nos interesan a nosotros. ¿Cómo te planteas el proceso de escritura? Yo considero que lo que hacéis los autores de literatura infantil y juvenil es muy complicado. ¿Cómo te planteas el trabajo? Pues, tienes que rescatar, aunque parezca un tópico, es cierto que tienes que rescatar al niño que fuiste. Tiene que estar muy presente, tiene que estar ahí dentro, en algún sitio. Y entonces, meterte en su piel, meterte en la piel del niño y ver el mundo a través de sus ojos. Entonces, te puedes equivocar aún así, pero es más fácil que aciertes con lo que al niño le interesa. Porque estás viendo el mundo con sus ojos. Yo me lo planteo así. Me planteo que a mí me diviertan, pero pensando en un lector. En un lector infantil. Y no darle temas que no estén dentro de su mundo y de sus intereses. Eso es lo que yo intento. No sé si lo consigo, pero ese es mi objetivo. Que se diviertan. Estamos seguros que sí. Porque con Cornelia Arbuja Algazara creo que hay diversión. Hay diversión para lectores y para lectoras. Yo creo que sí. ¿Qué hay en el ordenador de Raquel Mínguez en estos momentos? ¿Cornellia aún está por ahí dentro? Míguez, sí, sin N. ¿Eh? Que es Míguez, es Míguez. Míguez, Míguez, Míguez. Ah, Míguez. Sí, Míguez. Perdona, se ha dicho antes Míguez, pero yo me imagino que esto se lo estarás diciendo constantemente. Desde que tengo uso de razón. O sea, es la cruz de mi vida, esa N. Quítale. Oye. Mis amigos se ríen de mí. Que venga Cornelia, Cornelia, que me haga un hechizo para ponerle ahí, quitarle la N. Sí. Entonces, bueno, sí, siempre... Además es que mi padre me inculcó que esa N no era mía. Por si no, a mí igual no me importaría tanto. Pero como me lo machacó tanto, no lo puedo soportar. O sea, tengo que decirlo. Entonces, en algún momento te lo tenía que decir. Oye, sería un buen tema para un libro. Sí. Ah, pues mira, no se me había ocurrido. Pues mira... ¿Qué hago con la N? Ay, pues sí, pues no te creas que no. Cuando salga de aquí voy a tomar nota. A ver si se me ocurre algo. De momento nos quedamos con Cornelia, la bruja holgazana. Raquel Míguez. Gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Hablar de literatura infantil y juvenil. De hablar de esas dificultades y de hablar de libros bonitos. Bueno, y de Cornelia, una bruja holgazana y muy lectora. Muy lectora y muy guapa, además. Gracias.